Darse con la sorpresa que entran a tu casa, te revuelven toda tu casa, no es lindo, pero bueno, lamentablemente parece que nos tenemos que empezar a acostumbrar a eso. Yo salí de mi casa a tipo 8 de la mañana y 9 y media habré vuelto a hacer unos trabajos, pero no entro a la casa y bueno, me precató que estaba el portón abierto, cosa que no sea a lo mejor una negligencia nuestra que lo dejamos abierto. Y vuelvo a mi taller y a las 10 y media va mi hijo a hacer otras cosas en mi casa, porque tenemos una parte del taller en casa y él sí, justo va, ingresa a la casa, que tenemos una parte abajo y una parte en planta alta y bueno, se percata que había desorden y habían entrado en el comedor, desordenaron y en los dos dormitorios, que bueno, donde encontraron un poquito de plata. El total ronda alrededor de los 200.000 pesos, en los cuales había efectivo 60.000 y un billete de 100 dólares y en otra billetera había 36 dólares de 1 dólar. Y bueno, a lo mejor llevaron otra cosa, pero no nos dimos cuenta. Había celulares, había computadoras, no tocaron nada, efectivo nada más. Efectivo. ¿Hiciste la denuncia enseguida a la policía? Bueno, anoche, anoche fui y bueno, y eso es para contarlo, porque tuve que insistir para que me reciban la denuncia. Si no, no me decían que ya era suficiente con que habían ido los policías, que sé yo, entonces yo insistí porque tengo entendido que hay que hacer la denuncia, el damnificado, y bueno, tuve que insistir bastante para que me tomen la denuncia y finalmente me la tomaran. Bien. ¿La primera vez que te pasa esto es encima? Sí, 53 años tengo, nunca me pasó nada, nunca, un robo menos, y bueno, tenía entendido que para que quede asentado y que haya una investigación bien firme, la denuncia tiene que quedar hecha bien, y bueno, pero bueno, finalmente la denuncia se hizo, está hecha. Bien. ¿Y vas a implementar alguna medida extra de seguridad? Y sí, ahora sí, porque la verdad tenemos cámaras sin instalar ni nada, que por la confianza no se instalaban, porque creían que no era necesario, y bueno, ahora instalaremos las cámaras y tendremos más cuidado al salir, de precartando que quede todo enllabado, cerrado, que la verdad soy bastante desordenado en ese tipo, pero bueno, ahora cuando te toca, abrí los ojos. Es por cuadras, nosotros tenemos ahí una cuadra dos que nunca tocaron nada, a 100 metros tocan todo, roban todo, y bueno, tenemos los ladroncitos del barrio también, que hacen lío en todos otros lados, que tienen un montón de antecedentes, y bueno, entran y salen desde que no son suficientes los antecedentes para que tengan por lo menos un par de semanas encerrados. Gracias.